Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y pues bueno, vamos a hablar hoy de hecho de algo que viene como novedad dentro de la versión más nueva de Blender. Como se darán cuenta pues tenemos ya instalada la 2.9, no tengo que instalarla yo, se me actualizó Manjaro, así que fue digamos entre comillas automático, salvo un pequeño problema con las utilidades de NVIDIA, tenía yo la 4.18 y no podía actualizarse la 4.50, pero pues de ahí con un par de comanditos en la línea, en la terminal, pues basta y sobra. Pero en fin, la cuestión es, ya tenemos el 2.9 y había dos cosas de las que yo le había hablado y hubo muchas preguntas, muchas, vamos, hubo como 4 personas que preguntaron a qué me refería con esto de, uno, el denoiser en tiempo real y dos, la textura de cielo. Bueno, pues son las dos cosas que más me emocionan a mí dentro de la parte esta del nuevo 2.9, así que pues el día de hoy vamos a ver así, no en mucho detalle, pero más o menos de qué implica esta cuestión de el denoiser en tiempo real y la textura de cielo, ¿le parece? Bueno, vamos a irnos al modo de edición con Tab y vamos a presionar número 3 en el teclado alfanumérico, vamos a borrar esta, esta cara, simplemente porque si, en realidad no, no hay una, no es que vayamos a modelar nada en particular, ¿ya? Y solamente vamos a, vamos a ejemplificar un poquito la cuestión esta de el denoiser en tiempo real. Voy a borrar esta parte de acá y a esta estructura le vamos a poner un Solidify de .03. Sí, supongo que ahí está bien, no sé si ponerle además un Bebo, quizás sí, ¿por qué? Pues nada más, repito, esto no es ningún modelado en específico, no importa realmente. Este, así que bueno, vamos a asegurarnos acá de estar en Cycles, vamos a ponerle GPU y vean, una de las cosas, bueno, me voy a deshacer de esta luz porque vamos a trabajar con la luz que trae, con la textura de cielo, por ende la luz que trae la textura de cielo ya de por sí. Así que vean, una de las primeras cosas es esta parte, mire que belleza, esto que se llama denoising, sí, esto es una pasada, como dicen mis amigos los españoles. Vean, vamos a poner el NLM y vamos a poner viewport automático, jajaja, mire que chulada, mire que chulada. Esto en Cycles no era posible, sí, el Cycles común, corriente y silvestre era esto, no, estábamos bastante familiarizados ya con la parte esta de Cycles, ya sabíamos que pues había un montón de ruido en las partes oscuras o como contraste en las partes bastante claras. Así que pues nada, vea ahora, mire que chulada, no me diga que no es emocionante esto. Usted puede seleccionar NLM, Optics o Open Image, Denoise, ojo que usted selecciona Optics. Bueno, en ciertas computadoras pues le va a salir que esto es una cuestión experimental, la parte de Optics. Sin embargo es de cierta forma lo más recomendable porque en teoría es lo que menos recursos consume. Ok, esta es la primera cosita. Y no me diga que es una cosita porque uy, es una gran cosa digo, no me diga que no, se mira maravilloso. Bien, usted puede incrementar la cantidad de samples, eso va a depender por supuesto uno de que tanto quiere usted que se le quite el ruido. Pero sobre todo la complejidad, sobre todo en términos de iluminación, que tenga su escena respectiva. Así que tenga eso en cuenta, tampoco se vaya a emocionar demasiado con la cuestión de los samples, porque también puede llegar a consumir bastante recursos. Si usted, es más, si usted quiere hacer una ejemplificación, vea, en estos momentos apenas si consume tanto CPU como memoria RAM. Pero pues es obvio que mientras más va creciendo la complejidad de nuestra escena, mayor cantidad de recursos va consumiendo nuestra máquina. Así que téngalo muy en cuenta. Ok, segunda cosita, vea, insisto yo en llamarle cosita, en realidad no, son adelantos significativos y maravillosos. Eso, uy, bien, me voy a dejar un poquitito nada más, al menos de momento, y vea que en lugar de color, ojo, no en background, en color, usted va a venir y selecciona Sky Texture. Mire que chulada. Bueno, esto es lo primero que va a usted a ver. Esta cuestión que se llama, por defecto viene Nishita. Usted puede regresar a las texturas anteriores, ¿sí? Ya, esto es lo que teníamos antes. Ahora con Nishita, vea. Para comenzar, vea la belleza de iluminación que tienen interiores. Por eso dejé abierta esta ventanita del amor que no se ha cerrado. Simplemente para que viera usted cómo, pues, cómo se desenvuelve. Agreguemos un plano solo para, para... PZ, creería yo que con uno basta, S10. Ok, sí, para que se vea un poco, pues, cómo va aumentando. Ahora, la cuestión es la siguiente, mire, la elevación del Sol, por ejemplo. Me voy a alejar un poquitito. ¿Dónde estaba? Aquí, Sun Elevation. ¿Qué tanto está elevado nuestro Sol? ¿Sí? Vea con respecto a nuestro horizonte. Cómo se va actualizando, ¿sí? La rotación del Sol, que también puede llegar afectando la altitud del Sol. Vea. No me diga que no es, pero... Así de... ¿Dónde has estado toda mi vida? ¿No? Miren nomás. ¿Sí? Entonces, la parte... De nuevo, me voy al interior, y si usted se da cuenta, ya la parte que refleja desde adentro, pues, es... Se va adaptando, ¿no? Ahora, por ejemplo, podemos aumentar la cantidad de polvo, la cantidad de ozono. No, sí, 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 señor. La cantidad de aire, es decir, la... ¿Por qué? Porque la cantidad de aire siempre va a influir en la forma en la que nosotros percibimos al Sol. Podemos decirle que no hay aire, cosa que, pues, no... Obvio que no tendría sentido. O podemos ir disminuyendo o aumentando. Ahora, cuando no hay aire, pues no hay moléculas que se vayan moviendo. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Sí? ¿Qué tanta fuerza va a tener? Vea, estamos en uno, podemos darle dos, y así va a ir incrementando la... Digamos, la brillantez de nuestro Sol. Ahora, ¿qué tanto...? Esta parte del tamaño del Sol es la parte del disco solar. Por cierto, no sé dónde está. No, 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 ahí estás. A ver. Vea. Este es el disco solar. Entonces, puedo ir cambiando un poquitito la rotación del Sol. Vea. La rotación del Sol con respecto, digamos, a la hora del día. Ok. Vea la rotación del Sol como la hora del día. ¿Sí? Esto, vea. Mire el tamaño. Vea, aquí dice, Sun Size. Tamaño del Sol. Si le ponemos uno, pues ahí está. Y... Vamos a ver. Sun Rotation. Vamos a ponerle por ahí. ¿Dónde estás? Disco solar. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Voy a dejar un poquito más. La... Vamos a ponerle por aquí. 160. ¿Y dónde se va el condenado disco solar? Ahí estás. Donde quiera que estés. Cuando estés listo. Ahí está. Ok. Vea. Si usted se da cuenta, esto es impresionante. Es decir, la... Para comenzar, la clase de código que tenemos aquí, no es cualquier cosa. Ahora, en alguna ocasión vi ciertas rutinas dentro de Blender, hechas en C++, por cierto. Y, wow, lo poco que puedo entender es obvio. Creo que está de más decirlo, es otro nivel. Entonces, le decía, podemos quitar el disco solar o lo podemos poner. Y, por supuesto, dependiendo... Ah, bueno, la intensidad de nuestro sol. Vea. ¿Sí? Esta es la intensidad con respecto a los objetos que está iluminando. ¿Sí? Obvio, ¿verdad? Que... Creo que está de más decirlo. Pero, pues, eso. ¿Dónde estás? Sun Intensity. Intensity. ¿Dónde estás? Aquí. Dejémoslo como uno. Y... Vea. Vamos a ir acá. ¿Dónde estás? Ahí estás. Vamos a bajar la altitud, digamos que a uno. Y una vez más me va a dejar buscando el condenado sol. Ahí está. Entonces, vea. La altitud es lo que, de cierta forma, lo que nos va a decir en términos del color. Del color de... Por decirlo de alguna manera, del color de las moléculas atravesando el ozone. De las moléculas de... Perdón. De las partículas de luz. No sé dónde sé qué moléculas. De las partículas de luz atravesando el ozono. ¿Ya? Por eso podemos disminuir, aumentar el ozono. Entonces, le decía, la elevación nos va a ayudar, por ejemplo, yo le pongo 180. Perdón, la altitud, quería decir. Si yo le pongo, qué sé yo, 10. Vea cómo va cambiando el color de nuestro horizonte, por decirlo de alguna forma. Le pongo 50. Y vea, esto ya es prácticamente de noche, ¿cierto? Ahí está nuestro disco solar, que es prácticamente a la luna, por decirlo de alguna forma. Aquí estamos trabajando las dos cosas, como usted se percata. Estamos trabajando tanto la parte del viewport de noise, o sea, el quitador de ruido en tiempo real, y la parte de la textura de sol. Esto puede ir combinado, como ya se habrá usted imaginado, con todo lo demás. ¿Qué le digo yo? Le podemos poner... Bueno, si fuéramos a animar, le podemos poner un motion blur, etcétera, etcétera. Cosa que, de momento, al menos no viene al caso. Pero la cuestión es esta, ¿no? Ojo, si cambiamos a Eevee. Eso. Recuerde que estamos... Esto está mayormente hecho para trabajarse a través de Cycles. Imagino que debe haber alguna forma de hacerlo a través de Eevee. Imagino, realmente no lo sé. Pero, pues, al menos yo, hasta el momento, lo he trabajado exclusivamente en Cycles. Si usted sabe si hay una forma de hacerlo a través de Eevee, cosa que no creo, porque Eevee tiene otro tipo de renderizador, pues, igual. Si usted sabe una, pues háganmelo saber. Se lo voy a agradecer infinitamente. Pero aquí estamos, damas y caballeros. De esto, precisamente, les quería hablar el día de hoy. Tanto de el Dinoiser en tiempo real, que lo tenemos acá, vea, en la camarita. Y, pues, si usted ya no lo quiere, pues, se lo quita. Y vea cómo cambia drásticamente. Vea todo el ruido que se genera. ¿Esto es malo? No, no, vamos. Es lo natural. Porque, ojo, que esto no influye a la hora de la renderizada como un corriente silvestre. Ah, quizá voy a traer mi cámara para acá. Voy a, con control shift cero, por cierto. La voy a hacer, digamos, aquí, RR dos veces para un G. Y me voy a meter un poquito en G otra vez. Digamos, ahí, RR. Voy a presionar shift para hacer el cambio un poco menos drástico. Ahí. Le decía. Esto es el Dinoiser en tiempo real. A la hora de nosotros mandar a renderizar. Vea lo que sucede. En primer lugar, si usted da cuenta, pues, vamos, que es un renderizado normal. Como un corriente silvestre de toda la vida. Lo otro que acabamos de ver, en términos del Dinoiser, es solo para verlo en tiempo real. ¿Cómo va a quedar? Mayormente, por supuesto. De, de... Quitado del ruido. No sé si habrá alguna palabra al estilo desruidizar, cosa que lo dudo. Pero, pues, igual. Así es como, como nos está diciendo. Ok, va a quedar aproximadamente, casi, casi, así como te lo estoy mostrando. Y si usted se da cuenta, pues, es precisamente lo que está sucediendo. ¿No? Entonces, el video de hoy era exclusivamente para eso. Para mostrar esas dos cositas que son, repito, lo que más me emociona a mí. Dentro de las novedades que tiene 2.9. Que no son pocas, hay que decir. Pero que, pues, igual se lo quería mostrar. Dado que tuve exactamente, creo no sé, la recuperación 4 o 5. Preguntas de, ¿de qué estás hablando? Entonces, pues, nada. De esto, precisamente. Espero le haya sido de utilidad. Tanto, pues, para la parte del cielo. Que lo tenemos aquí al fondito. Como para la parte del Dino de Ser en Tiempo Real. Nada más. Nada más, y caballeros. Nos vemos en la próxima. Como siempre, le dejo aquí abajito. Mis direcciones de redes sociales. Por si quiere seguirme en alguna de ellas o en todas. Mi dirección de Patreon. Por si se quiere convertir en uno de mis maravillosísimos benefactores. Por supuesto que hay ciertos premios. Por cierto, que muy pronto voy a empezar a publicar ciertas cositas en mis redes sociales. A través de una plataforma que se llama Tapas. Si usted la conoce, pues, creo que ya irá sabiendo de qué hablo. No tiene nada que ver con Blender. Bueno, casi no tiene que ver con Blender. Sino, más que todo, con Krita. Y, pues, cierta historia que tengo por ahí. Los premios que esperan a la gente de Patreon, pues, tienen mucho que ver con archivos fuente, archivos en alta definición, etc. Pero eso, más adelante. Eso es solo para picarlo. También le dejo un par de links. Hace un par de libros de mi autoría. Por si le interesa leer lo que yo escribo. Nos vemos en la próxima. Damos, caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Alza fue horrible. Gracias.